Hola Hola Hola, ¿quién es? ¿Quién es? Te acabo de preguntar, tú me llamaste No, tú me llamaste y suenas como el hijo de puta más feo que he escuchado Así tú suenas como la más inútil de las perras que he conocido en el infierno Pues tú suenas a una viejita incapacitada en realidad a la que le voy a romper su puta madre Si alguna vez pones tu taza pestosa frente a mi vista, te juro por el gallo que te rompo el reloj Ok, voy a ser el hombre aquí y colgaré la llamada prime... Ah, demonios Escucha, te crees mejor que yo, pero te supero en todo vaquero Oh, en serio, yo soy mucho más decente y mucho más apuesto, así que divídate chico Parece que ya lo hice, tengo una mejor vista panorámica y rayos X Así que nadie es mejor que yo, nadie es más puto que yo y quieres imitarme Chico, nadie se compara a mí, soy el juzgando perfecto Es lo que tú crees, pero esta es mi zona Nadie es igual a mí y puedo coger en diferentes posiciones Crees que eres mejor, pero solo eres un prosti Tú lo has dicho Me amo más a mí, acéptalo, pero pregúntate que tienes tú, que yo no Me chipean contigo Me chipean con todo el mundo Yo chupo pepinos Yo mato mientras duermo, porque no te vas corriendo Y yo con Ashley, no hablaré sobre eso Escucha, no una, sino dos veces te patearía tu culo rosado Si tú crees poder hacer eso, pues mejor nos desnudamos Sí, digo no, pero tengo los huevos Su nepe debe ser más grande Oh sí, y los tengo bien puestos Quieto chico, no me intimidas porque yo he visto de todo Lo sé, pero que crees, nunca podrás verlo Pues mírate, tú eres un superficial, te gustan las arañas y mi sexy físico ¿En serio tu madre es tan flaca que si un mosquito le pica le sale por la espalda? ¿Ah sí? Pues tu mamá es tan gorda que cuando te tuvo en el parto pujó y pujó y saliste disparado Por eso quedaste tan raro como el Joker cuando se ríe justo así de raro Escucha, tú me llamaste a mi casa y nunca me preguntaste qué querías Yo no fui, fuiste tú La hueá astral es el más perrón que hay ¡Fasty Dubs es mucho mejor! Y me gusta cacofonía ¡A mí también! Oh, por fin tenemos algo en común Pero Yobarrog es genial ¡Uh! ¿Lo dices porque te gusta más que el Fasty Dubs? Pues la verdad, sí A veces pienso que su voz es mejor que la mía Es decir, ni siquiera soy competencia para Fasty Hola, soy Lord Christian Si te gustó este fandom no te olvides dar tu like y suscribirte a nuestro canal ¿Ya lo hiciste? Ok También no te olvides de suscribirte al canal de Yobarrog La voz de Angel 2 en este fandom Y recuerda que para nuestro próximo video Haremos preguntas y respuestas para Alastor O sea, para mí ¡Ja, ja! Así que escribe en los comentarios de este video Con el hashtag Pregunta para Alastor Y deja tu pregunta Y yo en el próximo video Los contestaré ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!